La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, SEDECOTI, informó que de acuerdo a un censo que realizó el año pasado en este municipio, cuenta con 89 hoteles y moteles de paso, con 1.900 habitaciones, con una capacidad de 3.900 camas disponibles, de las cuales 900 cumplen con los estándares necesarios para atender a los turistas de Guatemala. Francisco Mariano Reyero Molina, titular de la mencionada Secretaría en Tapachula, declaró que en esta localidad cuenta con un déficit de habitaciones en los hoteles, por ello hizo un llamado a los dueños de las posadas del centro y sus alrededores para buscar avanzar, crecer y ofertar el desarrollo de infraestructura hotelera. El funcionario del gobierno municipal puntualizó que solo en un fin de semana, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración, cruzan alrededor de 6.000 guatemaltecos de jueves a domingo. Un año hicimos un censo de la capacidad de habitaciones y camas, habitación que tiene de tapachula. Te puedo decir que hicimos un censo, tenemos 89 hoteles, hoteles, habitaciones, hoteles de paso, con 1.900 habitaciones, con una capacidad de 3.900 camas disponibles, pero de alguna forma 900 prácticamente podríamos decir que cumplen con los estándares mínimos necesarios para que el turista que viene a disfrutar algún atractivo de tapachula o el turista que viene a visitar a un familiar o aquellas personas que vienen a hacer negocios en tapachula, pues son la capacidad que tiene. Y si tenemos en cuenta que un fin de semana, por datos del Instituto Nacional de Migración, cruzan alrededor de 6.000 guatemaltecos de jueves a domingo, bueno, nos damos cuenta que tenemos un déficit de las habitaciones que necesitan los amados guatemaltecos y es ahí el llamado también a los amigos locales, los hoteles y moteles de tapachula, que bueno, busquemos avanzar y crecer para que podamos ofertar esas habitaciones. El potencial de mercado lo tenemos. Reyero Molina comentó que este municipio cuenta con el potencial de mercado, pero lo único que le falta es buscar el mecanismo a través del gobierno federal para que los empresarios tapachultecos crezcan y ofrezcan un mayor servicio para los guatemaltecos y el turismo nacional. Definió que los guatemaltecos buscan hoteles de tres estrellas para arriba, que tengan servicios de restaurante, estacionamiento y internet, detalles que toman en cuenta para poder hospedarse. Simplemente hay que buscar el desarrollo de la infraestructura necesaria. Existen mecanismos como posibles créditos y apoyos que da el gobierno federal a través de diferentes mecanismos donde nosotros pudiéramos también hacer gestores y coayuvantes de estos mecanismos para que los amigos empresarios tapachultecos crezcan y ofrezcan un mejor servicio de habitación para los guatemaltecos principalmente, pero también para el turismo nacional valdría la pena retomar ese punto. ¡Gracias!